En cualquier caso, me caben serias dudas de que ese planteamiento fuese de aplicación en lo que tiene que ver con el concierto vasco o con los pactos a los que se ha ido llegando con los partidos nacionalistas en Cataluña. Con lo cual seguiríamos abundando en la injusticia y en las diferencias entre los y otros. Ahí me vuelve a llamar la atención que estos partidos tan progresistas que padecemos, pues hagan un frente común frente a la derecha pero sin embargo pierdan de vista que el PDK, la antigua convergencia o el PNV pues no dejan de ser partidos de derecha. Tal vez es que el problema que tiene la izquierda y la progresía en España no es el sistema económico sino la destrucción de España y en eso sí se ponen de acuerdo con aquellos partidos de derechas que están por el mismo objeto. En cuanto a la situación en Madrid, pues yo creo que está fuera de toda duda que tanto el Partido Popular como Vox como Ciudadanos pues tienen un cierto perfil liberal. Los tres llevan en sus programas algún tipo de reducción de impuestos y de contención de esa presión fiscal. Que entiendo que es más que necesaria porque efectivamente aparte de que los impuestos que mencionabais antes yo creo que evidentemente rayan en la doble imposición, aquellos otros que no rayan en la doble imposición tienen determinados tramos donde me da la sensación que estaremos de acuerdo en que son claramente confiscatorios cosa que por otra parte está prohibida por la Constitución. Bueno, sí, también hay tantas cosas prohibidas por la Constitución que no se respetan en España, ¿qué le voy a decir? Gracias.